Este es el resumen de la Mike Expo 2023. Para iniciar, Minecraft nos comenta que se terminó la saga de sus libros, cerrando con brucha de oro su último libro llamado Los Compas y el Fin del Multiverso. Por otro lado, nos dio a conocer nuevos libros que se vendrán durante los siguientes años, como ser El Escondite de los Compas, un libro muy aparte donde nos promete que nos divertiremos con el contenido que lleva dentro. El Diario de Mike, que es el cuarto libro de su saga de libros, Las Perrerías de Mike, donde nos hablará más acerca de sus aventuras, que vivirá junto a Trolli en busca de su chocolate perdido. Y para La Cereza del Pastel, nos adelantó un nuevo libro de la saga de Las Perrerías de Mike, que saldrá posiblemente a finales del siguiente año, ya que este requiere más trabajo que los otros libros, pero que nos promete que será lo más top que hemos leído y visto dentro de todos sus libros. Nos pasamos al Perroticiero, que por mucho tiempo no se pasaba por el canal. Perroticiero consiste en una serie de noticias donde nos hypea a todo el fando de Mike Crack, y esta vez no fue la excepción, ya que a continuación veremos todo lo que se vendrá en Las Perrerías de Mike temporada 3. Mike nos dice que esta temporada 3 habrá un total de 19 episodios, más un especial, dos canciones, dos trilogías, y un nuevo personaje que será la nueva Nob, la cual le dará la vida a su voz Nery Gualde, la misma que dio vida a la voz de Roberta. Y por último, el regreso de varios personajes como ser Peligro Marqués, Trollino y el alcalde Rios Play. Aquí también te dejo la lista de los 19 episodios que tendrá esta temporada. Y si hasta aquí no te bastó, déjame que a continuación te pongo la intro y otro de la temporada 3 de Las Perrerías de Mike. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar esta sección, el día de hoy tendremos un episodio piloto de Las Perrerías de Mike, donde Mike Rack promocionará su nuevo libro, El Diario de Mike. Aquel día me apetecía cenar pizza, pero Trollino no estaba muy convencido. Por suerte, solo tuve que insistirle un poco. ¡Trolli, Trolli, vamos a obtener pizza! ¡Porfa, porfa, porfa! ¡No! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Anda, por favor! ¡Pizza, pizza! ¡Hoy queremos pizza! ¡Pizza, pizza, pizza, pizza! ¿Qué nombre más raro tiene este sitio? ¡Ay, no! ¡Buenas! Ambrosio, ¿qué haces aquí? Soy el camadedo. Este menú está en otro idioma. ¡Claro! Esto es un restaurante italiano. ¡Ya, pero está en chino! ¿Qué queréis saber? Yo traduzco. Pues... ¿qué es esto? Lentejas estofadas. ¡Ah, no! Entonces no. ¿Y esto otro? ¿Lentejas estofadas? ¿Otra vez? Pero si no son los mismos símbolos. ¿Sabes chinos? No. Pues entonces... ¡Ambrocio! 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 A ver... ¿Y esto de aquí? ¿Lentejas estofadas? ¿Qué? Pasamos a la siguiente novedad, que sería la nueva música que Minecraft sacará de nuestro día. Iniciamos con la canción que dará inicio a las perrerías de Mike, la cual se llamará Toma tu martillo y será publicado el 13 de octubre de este año. El siguiente proyecto musical es el especial de Navidad 2023. Y por último, la última canción que anunció será la que dé fin a esta última temporada de las perrerías de Mike y fue la noticia que más me impactó, ya que si todo sale bien, saldrá Sonríe Más Tres. Continuamos en la sección de eventos y anuncio que este 30 de septiembre de 2023 tendrá una firma de libro en Sevilla. También nos habló de su teatro, Mike Crack y la superarma secreta, donde prácticamente esa arma hará que cambien las voces de los personajes cada que le disparen a los otros personajes. Será una obra de teatro inspirado en las perrerías de Mike y será una película en vivo. Mike intentará estar presente en estos eventos para conocerlo y de esta forma interactuar con él. Y atento a lo de LATAM, que en 2024 hay posibilidades de que Mike Crack venga y podamos conocerlo. Uy, esto está así que está muy interesante. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Cuidado, Mike! ¡Puede ser peligroso! ¿Qué va? ¡Si parece un juguete duro para morder! ¿Mike? ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Me ha cambiado la voz! ¡Sueno severísimo! ¡Esa arma me convertirá en el rey de toda la tierra conocida! ¿Y esa voz, Exe? ¡Ay, no se ha disparado con un arma que ha robado! ¡Exe, ¿qué hacemos? Ya no podemos hacer nada de Mike. ¡No crean en los ojos, Trolli! ¿Dónde está mi arma? ¡Conquistaré todo el mundo! ¿Pero quién eres tú? ¡Mike! ¡Imposible! La voz de Mike es más estúpida. Eh, Trolli, creo que no reconoce nuestras voces. ¡No me digas! Continuamos con el merchandising, donde venderá todos sus productos, pero esta vez habrán tiendas físicas, certificadas por él. De este modo, no sufrimos de piratería barata, ya que tendremos todos sus productos originales. Y los productos principales serán, sanduichera, tomatodos, juegos de mesa, peluches cantores y remedores. ¿Por qué son cantores? Porque cada peluche, al apretar un botón, canta una canción diferente. Con otro botón, remeda lo que tú le dices. Y por último, sacará una colección de algún de figuritas tipo como las del Mundial, pero en este caso de Mycrack, y al parecer solo será en Argentina. Pero bueno, espero que te haya gustado este video del día de hoy. Si te informó y te ayudó bastante, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones y de compartir con todos tus amigos. Sin nada más que decirme del video. ¡Chau, chau! ¡Chau!